Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de desarrollo de una aplicación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos en el video pasado trabajando con nuestro formulario de configuraciones del sistema en este caso la configuración del skin seleccionado y vamos a comenzar a programar la parte del combo para poder integrarla junto con nuestro principal y tratar de sacar de aquí lo que son los skins y mostrarlos en el combo entonces vamos a hacer algo, ubico acá en mi formulario de configuraciones del sistema o frmconfig, ubico el evento onShow acá en este evento onShow me voy a crear una lista, una variable vale, acá aquí bar se va a llamar lista cadena string y va a ser de tipo t string list list muy bien aquí dentro le voy a indicar que cree esa lista en la variable de la siguiente manera lista cadena string string es igual a t string list punto create aquí lo tengo voy a llamar ahora a mi componente skin sistema ok aquí mi componente skin sistema pero este está en el formulario principal entonces tendría que hacer un file use unit del formulario principal del u principal le digo ok y coloca a uses principal ahora si puedo llamar a frm principal y llamo a el skin a ver skin sistema exacto skin sistema tiene una propiedad para recuperar el nombre de los skins que es get skin names a ver get skin names aquí le voy a pasar un parámetro el parámetro va a ser mi lista cadena string string cadena string muy bien me voy a crear aquí una variable x porque voy a entrar en un ciclo que va a ser de tipo integer y voy a comenzar a recorrer con esta variable que me he creado el ciclo for de la siguiente manera for x igual aquí tengo low y le coloco el valor cero aquí donde me dice to le voy a colocar a lista cadena string punto count menos uno recuerda que si comenzamos con el índice cero aquí tenemos que restarle uno al final y aquí dentro del for voy a llamar a mi combo que tengo acá para rellenarlo mi combo se llama cbo skin entonces me vengo aquí al código cbo skins o skin en su propiedad items voy a hacerle un add y aquí en el add voy a pasar a mi lista cadena string a mi lista cadena string pero le paso ahora el índice dentro de corchetes que sería x ahí va a recorrer todas las listas entonces ahí tenemos nuestro código lo que tenemos que hacer ahora es llamar a este formulario aquí tenemos en nuestro formulario en la parte de los menú del main menú vamos a ver aquí algo reportes ayuda vamos a hacer algo vamos a incluirle aquí ayuda online acerca de sysadm y salir bueno vamos a tener que crearnos acá una propiedad o una opción quise decir que la vamos a llamar configuraciones configuraciones esta la pasamos para acá y acá en esta opción le vamos a colocar dejando ayuda de último configuración del sistema vamos a hacer algo vamos a quitarle arriba configuraciones vamos a colocarle sistema configuración de skins vamos a llamarlo así y arriba configuración perfecto configuración configuración de skins entonces aquí tenemos como te puedes dar cuenta la opción de configuración ahora como hago para llamar aquí el formulario que ya he creado desde aquí directamente desde la parte de configuración configuración bueno me voy aquí a la parte de a la opción en sí le hago doble clic y aquí adentro me voy a colocar un try finally try finally end tengo que llamar aquí a el formulario frmconfig para hacerle como hicimos con el de login que ves acá abajo ok y colocamos esto mismo este mismo código que está acá pero aquí me voy a economizar esta línea y esta otra línea y lo voy a llamar en vez de frmlogin lo voy a llamar frmconfig con eso me es suficiente para crear mi formulario en esta primera línea acá recuerda que tuvimos aquí un problemita con el t que no nos vuelve a pasar aquí con el show modal y en el finally va el free and nil con el frmconfig estamos listos por aquí guardamos y bueno lo que nos queda hacer es probar recuerda que tenemos en nuestra carpeta de skins dentro de la aplicación dentro de bin tenemos la carpeta skin con todos los skins disponibles y tenemos ya a uno tomado por defecto aquí en principal que como te puedes dar cuenta aquí el skin tomado por defecto es el de office 2007 blue entonces bueno vamos a ejecutar aquí tengo entonces ve que cambió la apariencia directamente yo le coloco Javier le coloco 1,2,3,4,5,6 que es la clave recuerda que eso está encriptado MD5 aquí estamos si nos vamos a configuración ve que ya los menús salen como los menús de office 2007 le doy aquí configuración de skins y aquí lo tenemos aquí deberíamos tener cargado todos los skins que están en la carpeta exactamente los nombres de los skins entonces bueno ya en el próximo video vamos a ver como alterar el valor de los skins en el archivo de configuración que tenemos por acá en el config ini lo dejaremos para el video número 61 de esta serie un abrazo y hasta entonces vamos a ver